Un taxista en Valledupar resultó herido con arma blanca por un presunto ladrón que se hizo pasar por pasajero. El gremio de la Mancha Amarilla atrapó al delincuente y a sus cómplices y lo agredieron a golpes para posteriormente entregarlo ante las autoridades. El caso ocurrió la noche de este martes en el sector La 44 de Valledupar. De acuerdo a lo narrado por algunos testigos, un delincuente al parecer haciéndose pasar por pasajero le pidió la parada a un taxi, quien a los segundos es abordado por otros dos sujetos cómplices del supuesto pasajero, quienes amenazan al conductor para que entregue todas sus pertenencias de valor. Al lugar llegaron las autoridades policiales quienes procedieron con la captura de los tres sujetos, no sin antes la ola amarilla darle la respectiva paloterapia. Llégueme, llégueme, porque está lleno de gente aquí. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.